Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urfano TV, donde encuentras lo más urfano. Más Urfano TV, donde encuentras lo más urfano. Lo voy a hacer desde mi Instagram, y sí, lo voy a hacer desde mi Instagram ahora en 20 minutos, y que muestre el delineado que me suele hacer, aunque este es de mentira, pero voy a estar, espero no ponerme muy nerviosa y que me salga lindo. Piense conmigo y agarren todos los maquillajes que tengan ahí en sus casas, y lo vamos haciendo juntos, a ver si les divierte. Es la primera vez que voy a hacer uno, así que no sé qué va a pasar, pero sé que nos vamos a divertir. Ahí nos vemos. ¡Gracias! Ya, que va a destruir la casa. ¡Gracias! 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.